Voy a contarles lo que ha pasado pejente, lo que está pasando hermano es fuerte, ha sido fuerte, mi casa ha asustado en pánico, me eché triste puta y me puse a llorar Hoy día iba a perder a las 10 de la noche, solo que he sufrido un robo, me han traumado Lo bueno es que el choro entendió mi situación Encima que me han robado, ¿quieres que juegue? Me han robado, me han robado, hoy día me fui a comprar mi chicharrón a las 10 de la noche ¿Qué es lo que pasó hermanito? Que cuando estoy subiendo, apaga, 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 apaga Mucho lo que pase con tu vida, juega Casino Infiel de la Refury Funline Oh no ¿Cómo me puedes decir eso? Imagínate que me han metido un cuchillazo Voy a darme mis piqueos para estrenar porque la noche me da sueño Acabo de despertar porque no me notificó tu huevada Pobre de ti que apagues hijo de caniche Hablo en serio, si tú te atreves a apagarte enfriaré a ti Y a tú, y a tú, y a tú Ya sabes mi King, no hace falta decirlo Gente, ya no donen gente, voy a contarles lo que ha pasado Lo que está pasando hermano es fuerte Es cuento Yo siempre más o menos, yo siempre suelo prender a las 9 y media Y la cosa es que mi gente de Puerto Vallarta Que salgo a las 10 más o menos acá a comprar la tienda Pero me fui a comprar mi chicharrón Lo bueno gente es que no llevé mi billetera Pero si llevé dinero, si llevé dinerito La cosa es que gente de que Cuando estoy más o menos por Aquiles Me fui más o menos por Juan Pablo para comprar Y los que sabrán, los que viven acá por José Luis Saben que en Juan Pablo papi de noche es miedo peligrao Pero como yo soy del barrio papi Me tasan, pensé que me iban a hacer algo Y la cosa es que gente de que Y la cosa es que puta estoy yendo Voy tranquilo, voy tranquilo Los que viven por Juan Pablo saben que ahí no hay mucha luz Está oscurito por el parque Y les voy a decir la verdad Puta me compré mi chicharrón Me compré una agüita y me compré un puchito Un fallito Estaba triste Así que me voy al columbio papi A meterme en mi puchito Puta y justo cuando estoy puta me olvido de que no tenía chempe La cosa es que voy a regresar a la tienda mano Y me voy regresando más o menos por un callejón Y yo entro al callejón Y justo cuando voy a la mitad del callejón papi Era un callejón así Pero eran edificios Justo cuando estoy a la mitad del callejón gente La cosa pe mi gente De que justo cuando ya estoy más o menos Yo voy al frente O sea yo no soy gilpe Yo no soy gilantro La cosa es que estoy por la mitad del callejón Y de la nada Entra al frente mío Entran dos huevones Dos caballos Dos tiendas La cosa es que justo cuando estoy a mitad de cuadra Concha de su tío Puta entran dos huevones así con mochila Pero eran dos mulas Eran gigantes los huevones Puta yo dije Puta madre Hasta el macho nomás Puta yo Saco pecho Agarro Y chucha Vean a cero Gran putas Puta voy Y la cosa es que un huevo me mete un brazo Y yo Oye que tienes huevón Puta y el otro me cobotea Y yo Oye suave 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 papi Soy el buticito Soy el buticito Que Chucha eres tu huevón Y puta y me comienzan a bolsiquear hermano Puta Y me sacan mi fono Me sacan mi fono Caos Estaba con mi fono Y tenía papi acá Creo que tenía O sea tenía un billete de 100 Y tenía el vuelto De lo que compré Puta madre Y vieron el sencillo Puta madre Y yo le dije Oh papi 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 Escúchame huevón ¿Quieres plata? Y el huevo me dijo ¿Qué has dicho? ¿Quieres fichas hermano? ¿Quieres unas fichitas? Soy el buticito papi Gaa Gaa Me traté de hacer amigo de los choros Traté de hacerme amigo de los choros Y uno de esos O sea el que El que me estaba bolsiqueando Me dijo Oye mi cabano Y yo le dije Mano soy el buticito Soy el butiquing Tu king Tu rey Tu king con pinga de conjo Y el huevo se cagó de risa Y me dijo Oye mi cabano Y yo Mano Somos ojos del barrún ¿Qué estás mano? Puta Le vas a Huevón ladrón Nos roba ladrón Puta madre Y el huevón Peme tazón Y la cosa es que el otro Digo Puta suéltame a pepap Y la cosa es que me dijeron Me dijeron Puta ya perdiste hermano Perdiste Huevón No me mires a la cara Me dice Hacía cada rato El que me cogoteó Me decía No me mires a la A mi no me vas a voltear a mirar Huevón Yo lo miré nomás a mi caos Le dije Oh mano Mira te voy a decir una cosa ¿Quieres que Quieres unas fichitas mano? Yo sé que Está difícil la situación Huevón Y mano He ganado en el vinguito Puta El choro que estaba al frente mí Se cagó de risa Huevón Estaba cagada Se cagaba de risa Porque él miraba a mi sestrín Yo ya le tazé La cara de dotero Huevón Y la cosa es que le digo Mano Juegame mi fonito hermanito Juegame mi fono por favor En este fondo hermanito Mira Tú te vas a llevar mi fono Puta ¿Y qué voy a hacer yo? Lo voy a bloquear Y encima Me van a dar uno nuevo Huevón Porque yo le he sacado Este papi Del mismo Apple Watch O sea Yo Ahorita mismo nomás Yo tengo dos fonos Voy a llamar Voy a bloquear El celular no te va a servir Hermano Por la hueva es Alas Ustedes puta Lo máximo que vas a hacer Es puta Te van a pagar papi Doscientas lucas Para desarmar esta huevada Hermano Confía Y el hermano me dijo Puta Yape ¿Qué acontece? Juegate una fichita Una propina Para mi pasaje Me decían Mano mira Tengo el vuelto Tengo el vuelto Llévate el vuelto Llévatelo hermano Y pásame tu yape Te voy a yapear Lo que le he ganado A los colaboradores Porque el premio De los colaboradores Lo tengo acá Te lo voy a yapear Puta Y me dijo Bueno ya Me dijo Bueno yo vivo por acá Yo robo por acá Puta Más o menos Esta hora Gentita De verdad La cosa es que Ya tranqui hermanito Justo yo también Necesito unos chalecos Puta Que hay que robar juntos Un día Puta El huevo Me dice su causa No voy a decir su nombre Porque Yo le dije Mano Puta Que chévere Que me hayas robado Porque Justo quería Hacer un booty Cuentacuentos Hoy día Puedo contar esto Pero no me dijo No digas mi nombre El caos Pero ya sabes A esta hora No pases por acá Porque de repente Mis caos También te van a robar No tranqui hermanito Puta Más bien Pásame tú ya Pepe Puta Agarré Plum 300 luquitas Le jugué Más lo que se llevó 387 luquitas Se llevó Yo le dije Mano Muchas gracias hermano Muchísimas gracias hermano Otro chorizo Súper De polino santo Samuel Guarán Que a mesa Dejo 30 estrellitas Bobazo Tu historia Cara Revolviéndose De la risa Bueno En esta vida Si tú no eres hábil En esta vida Te van a agarrar de gil Weón Yo la pensé Yo la pensé Mano Porque por el barrunto Ya me tazaban Casi todos Yo sabía que ese brother Era del barrunto Pepe Porque tú robas En barrio extraño No pepe Porque te ponen Me te bala Pepe En cambio yo Lo había tazado Según que era De la De por acá Así que puta Agarré Plim Plim Quedamos como causas Así que No vayan por el callejón De Juan Pablo En la vuelta De Buena fumada But y todo Para aceptar Que no pudiste Prender a la hora Que dijiste No les voy a enseñar Mi fondo gente No les voy a enseñar Y dejo 20 estrellitas But y tú vives En José Luis Bustamente y Rivero Por PS33 Mi pata me dijo Que te había robado Ja 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 Pensé que era Joga Dice que casi Te mea Si te pusiste a llorar No no me puse a llorar Papi Pero si me Si me encogotearon Y yo me hice Su causa A ver enseña Tu fondo ¿Para qué Chuchiquillos Era mi fondo No no Este Si me encogoteado Gentita Si me encogoteado Pero me encogoteado Por un parque Por Juan Pablo En el parque En el callejón Justo En el callejón Que hay para la derecha Donde está papi El manicomio Donde están los loquitos Ahí me encogoteado Yo también Que chucha sea Por ahí fumándome Un puchito La cosa es Pé gente Pé gente Que leía Pé gente 300 loquitas Y le dije Y ya se llevó Papi 387 loquitas Y me hice Su causa Y gente Tenga un cuidado Gentita Porque ahora Ya me voy Caficho Ya soy Caficho Ya conozco Choros Ya Así que Te dan cuidado Con el boticito Porque Me encanta Salir de noche Yo no le temo A la oscuridad 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 Solo quiero decirles A todos Gentita De que Me voy a comprar El iphone 13 Porque No porque me hayan Robado el 12 Sino porque Hay que renovar En esta vida Hay que mantenerse Actualizados En esta vida Tienes que estar Actualizado Porque si no Porque hay que aprovechar La tecnología Hay que aprovechar La tecnología Y ya pues La cosa es que El susto me traumó Me traumé Me traumé Del susto La cosa es Que mi gente De Puerto Rico Que puta Llega a mi casa Así temblando De la que me salvé Porque me Me podían meter Pa 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 Podían meter Muchas Muchas Mano Y que hubiera pasado Si los choros No hayan sido huevones Y te hubieran pegado Muchas Mano Con fierro Tados y los choros Puta mano Si me sacaban La concha Su madre Por suerte Pa Por suerte Era karateka Solo que cuando Plim Te agarran del cuello Ya no puedes hacer nada Peppa Peppa Porque ya te Cobotearon Peppa 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 Te meten Una horcada Me asfixiaban Y me mataban Así que dije Sereno 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 Porque si no Plim La cosa Espejiente De que Llegué a mi casa Asustado En pánico Y puta Y estaba triste Peppa Y no prendí String Agarré Me eché triste Puta Y me puse a llorar Un ratito Es bueno llorar Gente Te desfogas Se acumuló todo Mi ruptura De mi relación La cogoteada Se me juntó Todo gente Y la verdad Que Me puse así Pero ya estoy bien Godota Gentita Godota Un dotito Más bien Hagan sus yapeos Que chucha Me van a robar A mi concha De tu madre Puta Le he picado Pe huevón Que chucha Huevón Puta Me han cogoteado El huevón Pum Mierda Chucha De tu madre Que chucha Van a robar El botecito Compadre Puta Que yo se va Rundo Loco Escuchaste Te cogotean Pum Pá Cabezazo Puta El otro Me metió un quiño Pum Y yo Vétenme otro Puta Y la piqué Huevón Tu chucha Me van a robar Butiquín Huevonazo Huevonazo Choro Huevón Que dijiste Que iba a robarte Huevón Dejo 75 estrellitas Yo te voy a robar Gran puta Pum 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 Se la creyeron Redondita Redondita Se las enchufé Redondita Así que ahora Se prende stream Para contar Floro Y te puedan sacar Video para hacerte Viral Y la cereza Del pastel Es que intenta Dar pena Para que la Ya necesitan Aea No de lo que Si es Si es Si es Verdad Es que estoy Celofan ¿Quién chucha Está diciendo Que tengo bots Por la puta madre Dejo 30 ¿Cómo deben Darlo? Hola Booty Eso te pasa Por estar saliendo Y buscar Culos Booty Si enseñas Tu fonote Y apeo 500 lucas Tú dirás Hazme reír CTMR Ya estás Palteando No Gentita Tiroso De mierda Papi Me han cogoteado Y me ha asustado Nunca antes Me habían cogoteado Mierda Puta madre Me paró Como un macho Por la puta madre Ya gente Si ese tal Aldair Gamer Está diciendo Que tengo bots No sabía Que los bots Ahora votan O sea No sabía Que los bots Votan Votan Acá No sabía Papi De que los bots Pueden contestar Encuestas No sabía Que ahora La tecnología Hacía que los bots Hagan contestar Encuestas Puta madre No sabía A ver A ver A ver Los bots A ver Abre los bots A ver Los bots Que comenten Pene A ver Gentita Quiero que los bots Hermanito Comenten Nepe Voy a configurar Los bots Para que comenten Nepe Papi Es verdad Que has estado Comiéndote A una faz De la gutifarda Y por eso Te robaron Papi Una preguntita Ya no estás Con la llamecita Se le puede afanar O eres botado Eso Eso Ya está Ya configuré Ya configuré A mis bots Para que comenten Nepe Es que lo que pasa Hermano Es que Esa donde debe Estar cagado Para comer Va a decir eso Donde debe estar cagado Solomeo Paredes